¿Qué onda gente? ¿Cómo están? En el mes de las colaboraciones tenemos un temón de una persona que venimos escuchando bastante Una persona que me encanta, y ya lo saben, y una persona que no escucho hace un montón pero que es muy buena Esta persona es Ethan New York, Gali Gali y Piero 47, ¿ok? Un temito que dura 3 minutos, me encanta la relación X5, X5, no sé cómo se llamará Seguramente sea un trap, no lo sé, vamos a ver qué onda Ya saben que a Ethan lo banco un montón, pero de gustos no me, no me, no lo prefiero básicamente Pero bueno, eso no significa que le vamos a ir dando oportunidades y vamos a ir escuchando su música Porque así como pido oportunidades yo, también hay que dárselas a él Hablando de oportunidades, les estoy recomendando el último video que subí a mi canal principal Así como usted me recomienda música, yo les recomiendo ese canal Espero que quieran ir a ver algunos que otros videos Yo creo que con que vean uno o dos videos se van a querer suscribir Porque el video lo hago con mucho amor Porque los videos lo hago con mucho amor Todo lo que subo ahí es exterior de Twitch, prendo todos los días a las 9 de la noche en el argentino chilenas Si no les gusta el contenido, no hace falta que se suscriban ni hagan nada Pero si les gusta, háganmelo saber en algún comentario de los videos o suscribiéndose Me ayudarían de corazón un montón Tienen mi Instagram por ahí por si me quieren seguir para enterarse de lo que hago día a día Por ejemplo, ayer subí una foto al perfil Cuando prendo directo en Twitch aviso por ahí Cuando prendo directo en YouTube voy a avisar por ahí Me pueden pedir sus reacciones por supuesto en ese perfil Y ahí justamente avisé hace una semanita que inauguré mi tercer canal de YouTube Ok, que va a estar acá en la descripción Que lo promocione solamente una vez por ahí Que lo promociono por acá cuando lo nombro nomás Quiero que crezca solito como hizo este canal, ok Así que si querés una reacción diaria de otra cosa Que si querés ir a ver anda fíjate en el link Vas a tener el canal ahí abajo Así que ya sea Instagram, mi canal de Twitch, mi canal principal de YouTube O mi tercer canal de reacciones Va a estar todo acá abajo en la descripción Ahora sí, vamos con esa reacción Arranca más fuerte Colegando la motora Che, la calidad que tienes que vivir, what the fuck Tiene mucha calidad, mío La voz de litar me gusta, igual Me compré la cuchilla X5 Pasaje para España, vámosle 6, 5 3, 89 y 45 Voy a hacerme rico Ahora ganando plata con el micro Me pegué y no me alejé En el bloque me quedé Con los mimos de siempre Y no es TV Te vivimos como de perra y cordonés Ahora comida de lujo y ropa cara Trabajo hasta que yo lo gané Me gustaría una colaboración entre Peque77 y este tipo Siento que le caen duro a la base, amigo Paso festejo me pone mala cara Pero tienen que atender Comiendo Tomahawk Una mami que bajó en una Q sin coloriente Si no fuera por la música Estaríamos dándole caña hasta que a mí me arresten Oh, qué vas Como rap, el hijo del mundo Por alguna razón le veo el arma a Gali Gali Y a él le creo A él le creo mucho que le sabe usar No sé por qué Y quizá porque no la muestra tanto justamente En un cora de invierno No me gusta el verano Tú no imaginas lo que a ti te hiciéramos Cuando lo tiro en la cara te diéramos Tu man no va a querer que te muera, bro Así que ese código respétalo Hola, flortera Me enamoro de dinero desde que éramos Lilz Ahora todo ese dinero no me cabe en el jean De negro vestido de below Meo pedazo de estilo Ey, ey Mobbing world con sigilo Cómo haces los cocodrilos Te va gustando mucho I-TAN, eh Una baja de doble filo Sí, grandote, I-TAN, el otro es muy competición Si nunca he estado en el trap Yeah, yeah Los pacos tan graves cuando pasamos en la nave En la caleta, la I-A, tú sabes Tomando jarabe Buen contraste de voces Buen contraste de voces Buen contraste de voces Pero moviendo a los kilos Meo pedazo de estilo Ey, ey Mobbing world con sigilo Cómo haces los cocodrilos Despachamos al medio filo Navajas de doble filo Tú no me hablas a mí detrás Si nunca han estado en el trap Muy bueno, eh Muy bueno Muy, muy bueno Muy bueno Muy bueno Bueno gente Esa fue la reacción a X5 De I-TAN, New York Gali, Gali Piro 47 Estoy muy, muy contento ¿Por qué? Porque me gustó mucho Mucho, mucho I-TAN, I-TAN, New York Amigo Me gustó mucho Lo venía criticando Pobre Pero con la mejor Con respeto Diciendo que simplemente No me gustaba Tanto Lo que estaba haciendo él En los featuring Que lo había visto Pero me encantó Me encantó Ya sabía que tenía talento Ya sabía que me gustaba la voz Sabía que rapeaba un montón Pero simplemente No me gustaba tanto Y este tema me encantó Siento que es un muy buen tema Me gusta mucho el contraste Entre Piro 47 Con la voz Digo I-TAN y Gali Gali El rapeo de Gali Gali increíble I-TAN le cae la base Durísimo Piro que tiene una voz Bastante particular Y tiró barras muy duras Así que muy bueno Una buena combinación Quiero saber ustedes Que opinan Que me lo dejen acá En los comentarios Me gustó mucho el tema Muchas gracias por la recomendación Así que como ustedes Me recomiendan estos temas Yo les recomiendo Mi canal principal Y el último video Que subí a ese canal Justamente Ese canal crece muy muy poquito Quizás 5 o 10 Si ustedes por mes Cuando este crece Mil por mes quizás Los videos son extraños De Twitch Prendo todos los días Directo a las 9 de la noche De la Argentina o Chile Así que si quieren pasarse Por el canal en vivo Los espero Me encantaría Los voy a recibir Con mucho mucho cariño Y mucha buena onda Con que vean Uno o dos videos Creo que va a alcanzar Para que se suscriban Se los recomiendo de verdad Les meto mucho amor A esos videos Y si no les gusta No hay ningún problema No hace falta que dejen Ningún me gusta Ni suscripción Ni nada Simplemente quiero Que les den una oportunidad También tienen mi Instagram Por allá Por si quieren pedirme Algún tema Quieren saber lo que hago día a día Por ejemplo Ayer subí una foto al perfil Quieren enterarse Cuando encienda directo en Twitch O quieren enterarse Cuando encienda directo en Youtube Por primera vez Se van a enterar por ahí O cosas como por ejemplo Que hace 7 días Inaguró mi tercer canal de Youtube Y en el primer lugar Que aviso Cuando me pasa algo Cuando hay algún evento Cuando se logró algo Es ahí Me pueden pedir sus temas Justamente también Que es mucho más rápido Que les conteste aquí a acá A veces me cuelgo Por supuesto Tengo muchas cosas que hacer Pero me encanta Me encanta hablar con ustedes Y leer y anotar Sus recomendaciones Así que ya sea Mi Instagram Mi canal de Twitch Mi canal principal O mi tercer canal de Youtube Está todo acá en la descripción Cualquier click Cualquier link que toques Me ayuda un montón Ya si encima te suscribís O me seguís Me estás haciendo el día Muchas gracias por el apoyo También Si te gustó este video Dale me gusta Y si te gusta el canal Suscribite Que estamos creciendo un montón Y estamos ahí apuntando Para los 8K Y falta poco Para los 10.000 suscriptores Por primera vez en mi vida Muchas gracias por todo el amor Que me están dando Nos estamos viendo mañana O en un rato Yo no estoy loco Yo Me veo en foto Y repiro poco Abajo del agua No puedo vivir